Recuerdan el Suzuki Ertiga, ese que llegó a revolucionar el segmento de las minis SUV de tres filas de asiento Pues bien, para este prometedor 2021 Suzuki nos entrega una adecuación que la verdad me dejó con el ojo cuadrado Se trata del Ertiga XL7 y bueno pues aquí le doy cuenta de las características de este coche que por supuesto sometimos a prueba de manejo aquí en Guadalajara En esencia este XL7 pues es casi lo mismo del Ertiga pero comparando chasis, motor, transmisión, interiores y hasta su carrocería Pues la verdad es que si hay mucha, mucha diferencia, ya es más notorio, es más estético, es más familiar Incluso ya de carretera, antes solamente lo podíamos concebir como citadino y no pues ya viene con algunas prestaciones Que lo hace pues una camioneta pues ya más guerrera Su frente recibió su propio diseño de faros en la fascia Su parrilla se ve imponente, sus dos calaveras muy estilizadas y rasgadas ya sabe con ese tono japonés Y bueno pues su fascia trasera también conserva las mismas calaveras del Ertiga El resultado pues es una maravilla visual Dentro de la cabina pues se centran también los cambios muy 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 específicos Como su nuevo tono para algunos acabados decorativos En el tablero sobre todo que le da ese toque moderno combinado con deportivo Y bueno pues ese contraste con la tapicería Que la verdad los amigos de Suzuki vieron en el clavo cuando hicieron su estudio de mercado La verdad es que si está llegando al target, a ese consumidor meta que se propusieron Porque si, si lo está logrando ya que tiene ahí unos temas muy interesantes Como pues la tercera fila de asientos ya es más cómoda, antes era muy incómoda Ahora puedes llevar hasta 7 pasajeros Una segunda fila corrediza para administrar el espacio a tu gusto Y bueno pues también hay la posibilidad de expander el volumen de carga hasta 803 litros Todo su clúster de info, entretenimiento Su pantalla de 7 pulgadas pues juega un papel muy importante Compatible totalmente con Android Auto y Apple CarPlay Tiene su llave inteligente, tiene su climatizador automático Todo un equipo eléctrico, computadora de viaje, volante forrado en piel En fin, el tema de la seguridad también queda compuesto por los frenos ABS Su control electrónico de estabilidad Tiene un asistente de arranque de pendientes y bolsas de aire frontales Debo decir que sale una sola versión, esta versión la verdad es que cumple Y no necesita que Suzuki piense en otra versión más porque es muy muy completa Bueno este hermoso auto tiene un motor atmosférico de 1.5 litros Capaz de generar 103 caballos de fuerza a sus 102 libras pie de torque Todo esto envía un poder a su eje delantero mediante una transmisión automática de 4 velocidades Con la que este Suzuki reporta un rendimiento de combustible de escuche bien 15.5 kilómetros por litro en ciudad Y ahí le va en la carretera 20.3 kilómetros por litro Chulado de maíz preto también este auto que bueno hay que decir Que tiene 2 centímetros de altura libre al suelo Más que el Erziga que nos tenía acostumbrados Y bueno pues el nombre XL7 no es tan desconocido Porque hace casi 10 años se vendía un modelo de Suzuki con ese mismo nombre aquí en nuestro país Pero bueno se trataba de un SUV mediano similar a Ford Edge Y también desarrollado por General Motors Ahora este Suzuki XL7 no tiene nada que ver con aquel modelo Pero bueno pues ya sabemos que pertenece a esta categoría Y lo ensamblan en Tailandia Y bueno aquí se está vendiendo como pan caliente Así que no le extrañe No le extrañe que le tarden en entregar su coche Y si lo está disponible Aprovechelo porque está Escuche el precio Yo creo que eso es lo mejor 354 mil 990 pesos Tome nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!